Nosotros tomamos esta decisión, que es una decisión de gobierno, arreglar todas las escuelas de la provincia de Santa Fe. Que los chicos, que las chicas y que los adolescentes tengan condiciones dignas para ir a la escuela. Por supuesto que esto va a llevar tiempo, pero aquí, en este momento, en un momento que se habla de recorte, que se habla de ajuste. Aquí en Santa Fe, al ajuste y al recorte lo hizo la política. De 18 ministerios y secretarías pasamos a 11. Achicamos los gastos de los funcionarios en autos, en hoteles, en comida, en muchas cosas. Pero apostamos, sí, a la educación. Por eso también queremos pedirle con mucha, pero mucha humildad y desde lo más profundo del corazón, que los docentes vuelvan a las aulas. Necesitamos que los chicos estén en las escuelas, aprendiendo, tomando los conocimientos que se formaron, que se esforzaron para poder enseñar. Creemos en la cultura del esfuerzo, creemos en la educación, creemos en los aprendizajes, creemos también en la evaluación. Por eso, este gobierno provincial hace todos los esfuerzos para que la educación en la provincia de Santa Fe pueda ser una educación de calidad. Para que en los próximos años pongamos en marcha un sistema en donde no tengamos que avergonzarnos, como hemos visto algunos datos a la República Argentina, que solamente 18 chicos terminan el colegio secundario en tiempo y forma con los conocimientos adecuados a las materias básicas, sobre 100. Y esos datos los tenemos que corregir todos con mucho, pero mucho esfuerzo. Y este gobierno va a invertir los recursos que sean necesarios para que eso suceda. Todo un equipo del Ministerio de Educación estuvo trabajando a destajo, con mucho profesionalismo, con mucha entrega. Nosotros estamos trabajando en lo que es intervención, en recursos, en tres pilares o en tres programas, que no implica que no lo hagamos también en otras áreas, pero queremos fijarnos algunos objetivos en tres aspectos. El primer programa es el programa Mil Aulas. El segundo programa es el de módulos de conectividad y tecnología. Y el tercer programa es de intervenciones básicas, que ya lo estamos haciendo, pero también integrales en los establecimientos escolares. Nuestro objetivo es, en el primer programa, que denominamos Mil Aulas, porque nos tomamos el compromiso de llevar adelante la construcción de Mil Aulas en cuatro años, para eso ya fijamos la primera etapa, que son 250 aulas para el primer año. Para eso también hemos desarrollado algunos prototipos. Sabemos que la espacialidad en la educación es importante. También sabemos que la espacialidad ordena y los establecimientos escolares están en un proceso de transformación. Por lo tanto, el edilicio debe acompañar esas transformaciones. Nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, tenemos un rol fundamental de articular con el Ministerio de Educación este tipo de obras y de intervenciones. Y la verdad que ya en las reuniones previas que tuvimos antes, inclusive de iniciar la gestión, se trazó la agenda conjunta de trabajo. Algunas veces, aunque parezca mentira, se construyó alguna escuela en el Ministerio de Obras Públicas sin haber consultado con el Ministerio de Educación. Y es un tema que tenemos que revertir, pero sobre todo apoyar, porque el Ministerio de Educación tiene un equipo de intervención y de infraestructura propio, tiene un área de arquitectura que es muy importante, pero lo que el gobernador Poyaro nos planteó es estar apoyando este plan para todo el periodo, para los cuatro años de intervención en muchísimas escuelas. Gracias. 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 Gracias.